Corría el año 350 a.C. cuando Aristóteles concluyó una obra que recibiría el título de Política. En ella, el extraordinario filósofo griego comenzaba describiendo a la familia como célula básica de la sociedad para ir señalando a continuación las formas de gobierno y sus características respectivas. Precisamente en su libro IV, al indicar las características de la democracia, Aristóteles no incluía la celebración de elecciones, ya que éstas podían darse en regímenes perversos como la oligarquía o la tiranía. Por el contrario, Aristóteles sí señalaba que lo que definía de manera sustancial una democracia era argein de to nomon, es decir, que gobernaba la ley. No se le ocultaba a Aristóteles que podía darse el caso de que una asamblea decidiera de manera mayoritaria adoptar conductas que eran contrarias a la ley. Pero en tal situación, el filósofo indicaba que no nos hallábamos ante la democracia, sino ante la reprobable acción de los demagogos. Pocas veces, las palabras de una de las máximas figuras de la filosofía han resultado más apropiadas. En las últimas horas hemos tenido novedades relacionadas con el Tribunal Constitucional. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 18 de junio de 2006, con una muy reducida participación, fue aprobado en referéndum el nuevo Estatuto de Cataluña. Segundo, en mayo de 2006, Carles Vivé, el presidente del Instituto de Estudios Autonómicos, afirmó en el Parlamento catalán en relación con el Estatuto. Hemos encargado 10 trabajos a 10 profesores de fuera de Cataluña sobre los aspectos más polémicos. El objetivo es que nos ilustraran, nos dieran su parecer y también, evidentemente, para buscar complicidades por parte de estos autores que realmente son gente de mucho peso. Tercero, la búsqueda de complicidades a la que se refirió Vivé se tradujo, por ejemplo, en que Pérez Trems, actualmente magistrado del Tribunal Constitucional, recibiera del Gobierno Nacional Socialista de Cataluña la cantidad de 6.000 euros por su asesoramiento sobre el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán. Cuarto, las sugerencias de Pérez Trems, actualmente magistrado del Tribunal Constitucional, se incluyeron de manera casi literal en el texto del Estatuto enviado por el Parlamento catalán al Congreso español. Quinto, la búsqueda de complicidades incluyó también el pago realizado al esposo de la actual presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, por un dictamen semejante. Sexto, el 24 de abril de 2007, Pascual Maragal, impulsor inicial del Estatuto de Cataluña, señaló que para que hubiera sido viable habría que haber reformado previamente la Constitución y que no había valido la pena sacar adelante un texto inconstitucional. Séptimo, el 20 de febrero de 2008, valiéndose de una peregrina teoría sobre la prescripción, el Tribunal Constitucional dictó una resolución que evitó que los Albertos entraran en la cárcel. Octavo, ayer, día 12 de marzo de 2008, tres días después de la victoria de Rodríguez Zapatero en las elecciones, el equilibrio del Tribunal Constitucional se rompió en favor del gobierno socialista. Noveno, dos magistrados del Grupo Respetuoso por el Orden Constitucional, Rodríguez Zapatero y García Calvo, no podrán votar el recurso del Partido Popular contra la ley que permite a la presidenta Casas seguir en el puesto y ejercer su voto de calidad en casos de empate. Décimo, la citada modificación de la ley choca frontalmente con el artículo 160 de la Constitución. Un décimo, semejante alteración de la composición de los miembros del Tribunal Constitucional puede afectar otros recursos de enorme relevancia, como son los presentados contra la Ley de Matrimonios Homosexuales o el Estatuto Catalán. Y duodécimo, esta circunstancia carece de precedentes en democracia, ya que arranca de la decisión del gobierno de Rodríguez Zapatero de recusar a magistrados del Tribunal Constitucional, una conducta que hasta la fecha no se había dado jamás. Una de las características más nefastas de los años de gobierno de Rodríguez Zapatero ha sido su insistencia empecinada en violar la legalidad y consagrar esos comportamientos intolerables en una democracia gracias al respaldo de jueces de conocido sesgo ideológico. En el caso del Tribunal Constitucional, semejante acción ha llegado ya a unos extremos absolutamente intolerables en una democracia, aunque desde luego propios de una dictadura. ¿Consentiría alguien que el juez que decide su divorcio fuera marido de la letrada de la parte contraria? ¿Consentiría alguien que la jueza que decide su despido fuera la esposa del abogado de la empresa? ¿Consentiría alguien que el juez que decide un impago hubiera realizado un informe para una de las partes en litigio en el pleito? Pues eso, y mucho más, está sucediendo gracias a Rodríguez Zapatero en el Tribunal Constitucional. La presidenta, María Emilia Casas, no puede permanecer en la presidencia del Tribunal Constitucional, en primer lugar, porque es contraria a la Constitución la prolongación de su mandato. En segundo lugar, porque es esposa de una de las complicidades del Gobierno Nacional Socialista de Cataluña para impulsar el nuevo Estatuto catalán. Y en tercer lugar, porque además su voto, en un cargo que ya no debería estar ocupando, es un voto de calidad. Lo mismo puede decirse de Pérez Trems, que en su día cobró del Gobierno Nacional Socialista de Cataluña por un dictamen sobre el Estatuto. Alterar la composición del Tribunal Constitucional, para que al final las resoluciones salgan como desea Rodríguez Zapatero, y no como indica el ordenamiento jurídico, constituye un fraude de ley de extraordinaria gravedad. A decir verdad, en la práctica, la democracia implica el final de la democracia. Porque como señaló en su día Aristóteles, la democracia no se caracteriza por la celebración de las elecciones, sino esencialmente por el dominio de la ley. Y cuando en un régimen formalmente democrático, la mayoría de la Asamblea va en contra de esa ley, no estamos ante una democracia, sino ante la perversa acción de los demagogos. Gracias por ver el video.